Bien, continuamos con El Salvador, como ya sabe, todos los lunes hablamos sobre migración, así que preste atención a aquellas consultas que usted tiene, está tramitando visa o alguna otra documentación, en este momento la vamos a resolver. Está con nosotros nuestro buen amigo Heriberto Rivera Vélez. Heriberto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Henry, muchas gracias. ¡Eriberto! Aquí ya, listo para hablar de este tema muy importante. Heriberto, aquí estamos. Mira, Heriberto, permíteme, voy a romper aquí el, yo no he felicitado públicamente ese día porque como comencé haciendo ejercicio en la mañana, no te he dicho venida. Gracias. Felicidades a la señora de... ¡Mesa! ¡Eso! ¿Qué tal es tú? Bueno, toma asiento. Todavía no tengo, todavía no tengo vida abierta porque me falta mi boda religiosa. ¡Felicidades! En eso estoy ahora. Gracias, te amo. ¡Felicidades! Bueno, Elberto, el tema de hoy es una pregunta, muchas personas se han estado preguntando si es cierto o no. Es cierto que los Estados Unidos están revisando las redes sociales a la hora de tramitar visas. Mira, si queremos entender eso, el contexto de lo que ha sucedido y de los medios de comunicación lo que están informando, tenemos que ver lo que sucedió en marzo de un memorándum que el presidente le envió a ciertas agencias del gobierno, pero la pregunta, tu respuesta es, yo he hablado con muchos de mis clientes que fueron a pedir visa, tanto algunos que le emitieron su visa como algunos que se la negaron y en ningún momento la embajada americana ha solicitado verificar las redes sociales a estas personas, ¿ok? ¿Qué puede suceder? Sí. Pero no se lo están haciendo a todas las personas que aplican, no es algo en masa que lo están haciendo, sino va a ser caso por caso, si fuera necesario, si el cónsul que entrevista a esta persona estima necesario hacerlo, basado en los problemas que está habiendo en el mundo entero hoy con el terrorismo. Bien, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta al hablar de este tema. Y para las personas, por ejemplo, que van a ingresar a Estados Unidos, también, la pregunta, ¿verdad? Ok, visa, ok, no en casos masivos, pero para quien va a viajar a Estados Unidos, ¿también se la estarán pidiendo o no? Porque uno se puede también preguntar. Eso no es algo nuevo, eso ha estado sucediendo ya por años, no es algo de la nueva administración Trump, sino durante, creo, 2009 fue que se emitió una orden para hacer eso cuando las personas ingresaran a Estados Unidos, si antes de eso posiblemente lo estaban haciendo también. Entonces, que estén verificando los puertos de entrada, las redes sociales, podría preguntarle, yo tenía muchas personas que han llegado a mi oficina que le cancelaron su visa y fueron deportados en el puerto de entrada, que vieron sus teléfonos y vieron sus redes sociales. Entonces, si pensamos en este artista mexicano, George Wicho, ¿te llamas? Sí, Wicho Domínguez fue. A él, a él le rechiquearon sus redes sociales y ahí fue donde averiguaron que se supone que él iba a trabajar a Estados Unidos. ¿Qué? Así es. Entonces, algo que están haciendo las autoridades migratorias en Estados Unidos, cuando te emiten a inspección secundaria, posiblemente, si tú lo permites, porque tú tienes que darle acceso, si tú no quieres dar el acceso, no se lo das, pues te van a cancelar la visa posiblemente y te van a devolver, por supuesto. Pero ahí le piden la contraseña, o sea, le dicen, deme su usuario y su contraseña de su Facebook, por ejemplo, y yo voy a ver qué usted ha publicado, con quién ha escrito y todo lo demás. Por supuesto, te van a ver. En tus redes sociales, yo tuve una cliente que según iba a trabajar para Estados Unidos, en sus redes sociales tenía toda la información de quién la estaba pidiéndole a ella y le vieron todo eso cuando entró con visa y detectaron que ella iba a trabajar. Pero mira, Heriberto, y esto muy determinado no podría considerarse como un abuso. ¿Y pasión a tu privacidad? Ajá, un abuso a tu privacidad. ¿Y qué tal? Pregunto, ¿a qué tal le ganes o no? Es decir, pregunto. Mira, podría considerarse, pero tú estás autorizado que lo hagan. O sea, tú, o sea, el oficial de inmigración te pregunta si le das acceso. Ah, ok. Si tú no quieres darle acceso, tú te opones a darle acceso y en ese momento te sometes a la decisión de ellos de posiblemente cancelar tu visa y deportarte al país de origen. Pero, pero, exacto, entonces, pero es correcto, o sea, es, ¿cuál sería la palabra? O sea, ellos están en todo el derecho a pedírnoslo, pero ¿eso es correcto? Para mí, mira, para mí, por mi protección como ciudadano de Estados Unidos, sí es correcto. Porque si a esta señorita, a esta joven, que cometieron los ataques en San Bernardino, hubieran verificado sus redes sociales cuando le iban a emitir una visa prometida, hubieran dado cuenta que ella tenía conecte con ciertas, con terroristas, y lo hubieran detectado y nunca hubiera recibido su visa K-1 para emigrar a Estados Unidos. ¿Y qué pasó en San Bernardino con su esposo? ¿Cuánto mataron? Catorce personas, un montón de heridos. Entonces, para mí, aunque tal vez estás invidiendo tu, esto. Claro, tu privacidad, tu fotografía, tu mensaje de amor. Los Estados Unidos tienen el derecho de defenderse. Y no es el porcentaje que le están haciendo a eso, no es un porcentaje tan alto, pero sí está sucediendo por la seguridad. Y pongamos un ejemplo, el Salvador. Si el Salvador se hubiera amenazado, el Salvador con país se hubiera amenazado, tuviera ciertas amenazas, estoy seguro que va a tomar las medidas necesarias para protegerse. Claro. Lo mismo que está pasando en Europa ahorita. Si miras en Inglaterra, ¿cuántos ataques terroristas ha habido en los últimos meses? Tres, cuatro ataques. Entonces, ellos tienen que buscar las medidas para hacerlo. Estados Unidos, la medida que ha buscado es ver cómo puede detectar a estas personas. Y un punto muy interesante, hablando de Europa. Hay un programa que se llama el programa de no visado para Estados Unidos. 38 países creo que tienen el programa de no visado. Tú necesitas una visa para entrar a Estados Unidos. Si necesitas registrarte a una base de datos que se llama esta, ESTA. Es una abreviación. Y eso es un chequeo, el ESTA está activo desde el 2011 aproximadamente, porque antes del 2011, si tú pertenecías a esos países, no necesitabas registrarte nada e ingresabas a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Si tú buscas muchos de estos terroristas en Europa, son personas nacionales de esos países. Entonces, si tú eres un europeo, tienes el pasaporte de la Unión Europea, tú puedes ingresar a Estados Unidos, solicitar esta y ingresar sin visa. Te lo permiten. Entonces, ahí es donde vienen muchos de estos problemas, porque estas personas, estos terroristas tienen acceso a Estados Unidos, es necesario que lo chequeen para mí. Entonces, no lo van a hacer a todo el mundo. Están enfocándose a ciertos países, a ciertos grupos. Sí está habiendo ciertos chequeos, pero para mí es necesario que lo hagan. Heriberto, ¿y cuáles serían las sospechas del Oficial de Migración para decirte...? O es al azar. Vamos a revisarle las redes sociales. Podría ser que tu nombre, digamos, un homónimo, tu nombre, un hombre... Pase ahí, el cuarto, lo vamos a revisar. Vamos, Ramayal. No tampoco se puede decir, todos los que tienen ese nombre son iguales, pero si un terrorista tiene cierto nombre, que ellos lo reconocen, y tú apareces, que tu nombre es reaccionado, entonces podría el gobierno de Estados Unidos seleccionarte para hacerte ese chequeo. ¿Hay algún problema si tomamos la decisión de decir, bueno, es que de verdad yo no quiero que me registren, yo no quiero que me pida en mi celular, y a la hora de estar con el de migración, te dice ese celular, lo metí en la maleta? Ajá. O sea, obviamente va a decir algo, está guardando, pero si simplemente vos te quisiste evitar ese problema, hay más problemas, pueden mandar a pedir tu maleta, se pueden detener... Podrían, es que podrían hacerlo. Y si tú te rehusas, tú te rehusas, Migración va a tomar la decisión de posiblemente cancelar tu visa. ¿Qué? Es mejor colaborar, Heriberto. Sí, colaborar, eso. Es mejor colaborar, porque las circunstancias están obligando a esta nación. Y si no debe nada. Sí, así es, si tú no tienes nada, si tú no debes nada, ¿por qué te vas a negar a hacerlo? Heriberto, pero ya que estás mencionando eso, es que le piden el teléfono a uno para poderlo revisar desde el teléfono o uno le tiene que dar los datos al oficial que está ahí, al usuario y contraseña, para que ingrese. O puede ser de las dos maneras. O uno se siente en la computadora y le dice eso, porque yo soy honesto, Heriberto, a mí me daría un poco de temor en cuanto a mi privacidad darle la contraseña. Y me gustaría decir, revíselo, pero yo le voy a poner la contraseña. ¿Podría ser eso? Yo podría darle la contraseña y te puede checarle su dato, por supuesto. Ahora, si tú miramos, esto es lo que quería mostrar, este formulario se llama, es el formulario de ese Departamento de Estado 5535, es un nuevo formulario que dice Supplemental Questions for Visa Applicants, Preguntas Suplementarias para Applicantes de Visa. Es un formulario de tres páginas este, y es el que se va a utilizar hoy. Pues digamos, si en El Salvador tú llegas aquí a la Embajada Americana y el consul determina que tú puedas hacer un riesgo, podría solicitar que llenes ese formulario. Ese formulario tiene muchas preguntas sobre tus viajes, los últimos tantos años, si buscamos aquí, ese formulario lo tengo aquí abierto a la información de este... O sea, Heriberto Perigüe, en ese caso aquí en El Salvador, ¿qué determina para que un salvadoreño sea sospechoso? Todo depende de tu historial. Todo depende de tu historial, donde hayas viajado los últimos años. Digamos, si tú has viajado a Irak, o has viajado a los últimos años, entonces tú en tu formulario de visa te preguntas dónde has viajado los últimos cinco años como varón. Y si tú dices he viajado a alguno de estos países, podrían tomarlo como señal para verificar. Es decir... Va a ser decisión del oficial consular, por supuesto. En tu país de residencia es ahí donde te comienzan a chequear, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso es si lo estiman necesario. Pero allá en el puerto de entrada en Estados Unidos está la cola, ¿verdad? Así es. Está ingresando. Ahí el oficial también podría determinar al azar que esto existe, ¿no? Podría determinar que tú... Hay algo en el sistema que va a encontrar... Tú ya podías dirigirte a inspección secundaria. El que te diría a inspección secundaria no quiere decir que te van a verificar todas las redes sociales, por supuesto. Ahí, como eso es un chequeo más minucioso, van a determinar si lo van a hacer o no, por supuesto. Ok, ok. Así es. Pero mira, este formulario, por ejemplo, dice la historia de viaje de los últimos 15 años. Tiene que incluirse ahí. Historia de tus direcciones de los últimos 15 años. ¿Dónde has trabajado en los últimos 15 años? Mucha información le va a solicitar este formulario y todavía hay como 8 más datos. Entonces, es un formulario minucioso si ellos sospecharán. Pero no le está sucediendo a todo el mundo y es lo que yo quiero enfatizar. Si vemos esta noticia aquí, que no vamos a ver el diario, de que es, dice, Estados Unidos revisará, aquí está, redes sociales para tramitar visas. Eso es mentira. Eso no es cierto. Y si buscas, ahí, yo estuve verificando, porque este tema me lo pidieron aquí en el canal, estuve verificando otros diarios que han publicado lo mismo y a veces publican de lo que sale en las redes sociales. Y tenemos que tener cuidado con medios de comunicación cuando decimos estas noticias también. Porque no es cierto. Estados Unidos, si chica en la embajada americana, no está sucediendo con las personas. Sí, la vi es una cosa, aparte, la vi es muy aparte. Por eso te hemos traído, Heriberto. Así es. Entonces, lo que queremos decir, en este caso, la verdad, sí cabe la posibilidad, dentro de todo, de que una persona lo chequee. Va a ser la excepción y no la regla, especialmente aquí en El Salvador, los países de Centroamérica, México u otros países. Los países, como yo tengo mencionados algunos aquí en el papel, como Yemen, Siria, Irán. Pues sí, que llaman a la gente. Entonces, esos países promueven el terrorismo y posiblemente cuando algo... Así es. Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y otros. Y otros. Esos países promueven el terrorismo. Entonces, las embajadas de esos países, si hay embajadas americanas de esos países, o llega a otro país a pedir una visa a una persona, podrían, ya creo que el porcentaje que te chequeen y que tengas que llenar este terrorismo es más alto que una persona en El Salvador. De modo que las personas en El Salvador no deben preocuparse por este tema. Es decir, estar preparados como para cualquier proceso. Claro que sí, deben estar preparados, pero no es algo que va a sucederle a 10 de cada 100. No, pero mire, Heriberto, alguien que no sepa esta noticia, esta situación, eso podría alarmar, ¿verdad? Es que de repente, usualmente no lo hacían, ¿verdad? Así es. No, pero los chequeos que el puerto de entrada los han hecho por años, Edwin. Sí. Los han hecho por años, no es algo de la administración Trump. Exacto. Lo de visa posiblemente, aunque siempre tú das tus huellas y te chequeas. De las huellas, hace más de 10 años se están dando las huellas en la Baja Americana y ahí detectan, pueden ver tu historial, por supuesto. Ahí está. Hoy es una medida más para ver cómo pueden detectar una persona terrorista que quiere ingresar a Estados Unidos pidiendo visa. Pero no es algo, yo hablé, o hablamos de mi oficina con muchos de nuestros clientes y a ninguno le han solicitado que llene este formulario. Entonces, la noticia, una noticia como esta, para mí es incorrecta. Sí. Por lo menos debemos decir la información. Pero a veces queremos, la palabra es sensacionalizar, en los medios hacer noticias, cuando en sí lo que estamos afectando es a la población general que quiere pedir visa que tal vez dice, ya no lo voy a hacer, le da miedo y cosas así por el estilo. Entonces, queremos dar la información correcta y es lo que me gusta a mí hacer en el programa, dar la información correcta para que las personas entiendan lo que está sucediendo. Ahora, una consulta, cuando llegas ya al puerto de entrada, digamos, estabas parado allá frente al oficial de migración y te comienzas a hacer algunas preguntas, te comienzas a cuestionar o digamos, tu nombre es homónimo con alguien más, ¿cómo te debes comportar? ¿Qué le tienes que decir al consulto? Mira, si tú no tienes nada que ocultar, está tranquilo, está natural, aunque a veces nos ponemos nerviosos. Lo único que nos preocupa es que lo vaya a dejar el siguiente vuelo, si lleva en cana, por ejemplo. Así es. Muchas personas a diario se enfrentan en los puertos de entrada que los emiten a una inspección secundaria. Muchos se enfrentan. Cuando yo estuve en mi curso consular, yo me sorprendí la cantidad de personas que entraron a inspección secundaria, especialmente cuando venían de países que podían ser, a pesar de ellos, especialmente yo fui al curso consular un año, año y medio después de los ataques del 9-11. En ese tiempo estaba bastante difícil también. Bien, entonces, el que te pasen una inspección secundaria no quiere decir que te van a deportar o te van a cancelar la visa, sino es una inspección más minuciosa de tal vez tu proceso de visa o qué ha sucedido. Si muchas personas se enfrentan a la dura realidad, que en una inspección secundaria le cancelan sus visas y los devuelven a su país de origen, porque han cometido ciertos fraudes, han trabajado en Estados Unidos, ciertas cosas han sucedido que lo es erróneo, o sea, o mintieron. Entonces, eso sucede. Pero no a todas las personas que van a pasar esa inspección secundaria. Ahora, el resto de la comunidad árabe no se ha pronunciado con relación a esto, porque quieras un momento determinado podrían sentirse atacados. En el punto de vista de discriminación, como estos países que tú mencionas aquí, que obviamente específicamente promueven el terrorismo, pero es de lógica común pensar que tienen el derecho también como Estados Unidos. Sí, están en su derecho, eso estaba pensando. Claro, tienen su derecho, pero también tú vas a muchos de estos países, las medidas para ingresar a esos países son bien estrictas también. Y son severas, ¿verdad? Entonces, cada país tiene sus medidas para poder ingresar a ellos. Muchos están, no que estén a favor de nadie, pero te atacan al país, que lo está diciendo ahorita, pero cuando tú tratas de ingresar al país de ellos, también vas a tener un chequeo minucioso para determinar que tú no seas un terrorista que estás entrando a su país también. Exacto. Entonces, sí, lo mismo está pasando en Europa ahorita con los problemas que está habiendo. Tú ves, todos los países están verificando. En Europa están fronteras abiertas. ¿Y en el caso de Inglaterra? Sí. Mira, en el caso de Inglaterra, primero que es similar, pero en Inglaterra o en Francia. Claro, claro que sí, pero en Inglaterra, muchos de estos países problemas que tienen, que tienen terrorismo interno de sus mismos ciudadanos también. Eso está sucediendo. Entonces, Estados Unidos quiere evitar que estos ciudadanos que tienen acceso al país por medio del programa de no visado vayan a llegar, que estoy seguro que ya posiblemente haya algunos, para evitar ese próximo ataque terrorista. Perfecto. Así es. Si lo que quieren cubrirse. No es algo que las personas entiendan. No es algo que esté sucediéndole a todas las personas. Es la excepción y no la regla de lo que está pasando aquí. Entonces, que no tengan miedo de aplicar para su visa de estudiante, para aplicar para su visa de turista u otro tipo de visa, porque posiblemente no le suceda nada al aplicar para ella. O sea, es un proceso que sigue. Estados Unidos no va a dejar de emitir sus visas. Estados Unidos quiere que la persona llegue. Quiere que el turista llegue a Estados Unidos. Quiere que los estudiantes lleguen a Estados Unidos. La persona que llegue a invertir, todo eso quiere que llegue allá. Pero que llegue la persona que no va a estar cometiendo estos actos delictivos dentro de Estados Unidos. Perfecto. Y si usted tiene alguna consulta, recuerde, está el correo disponible de Heriberto. Es tv.ayudamigratoria.gmail.com. Se lo repito. tv.ayudamigratoria.gmail.com. Heriberto, se queda ahí. Quiero decir algo rápido. Por favor. Anuncié la semana pasada la jornada. Aquí vamos a tener migratoria en Sosonate. Fue un éxito. Muchas personas llegaron ya. Qué bien. Cuando llegamos allá, había un grupo de personas esperando ya para vernos. Y queremos seguirlo haciendo en muchos lugares aquí. Queremos seguirlo haciendo en alcaldías, en diferentes departamentos. Si usted está interesado en alguno de estos departamentos, invítenos. Con todo gusto vamos a hacer los planes para llegar. Llévanos, Heriberto. Llévanos. Ahí lo puede llevar. Aquí lo puede llevar usted también. A ver qué le gusta llegar. Con gusto, Heriberto. Ahí vamos a estar. Pero con todo gusto. Ahí estamos. Heriberto se queda con nosotros. Ya sabe todas las dudas que usted tenga. Y si no, pues lo busca en su oficina. Es el único.